Hola, soy Homero Chino Soy Homero, pero Homero Chino Soy Homero Homero, me gusta tomar con la cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No, Barney, por favor, no, 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 no No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza No puedo, Barney, porque en China lo tomamos cerveza